Génesis 1.1 dice En el principio creó Dios los cielos y la tierra Este es el primer versículo, pero que también presenta a la vez en la Torah el título del primer libro de la Biblia, Pastor Rubén El Génesis, el Bereshit Y como ya mencionábamos es un libro especial, pero no siempre lo especial lo hace que sea querido Sino que muchas veces este libro fue criticado en demasía Hay inclusive gente que no cree en Dios por supuesto Que le ha dedicado estudios y estudios, teorías también de su paternidad, quien lo escribió, etc. Pero entre los cristianos también, profesor Raúl, Pastor Rubén Hay quienes no consideran el libro como lo es, como un libro histórico Sino como un libro de cuentitos, de fábulas Porque les cuesta entender que haya tanta maravilla, tanto hecho o acontecimiento extraordinario Así que en este estudio vamos a ser bendecidos y vamos a disipar algunas preguntas Y como cada semana vamos a repasar este estudio Utilizando el ciclo del aprendizaje que tiene que ver con el Con el motiva, con el explora, el aplica y el crea Así que antes de el motiva, queremos empezar orando, Pastor Rubén Porque vamos a estudiar la Biblia Vamos a ir al rostro para hacer una oración Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por las bendiciones que nos das Y de un modo especial, querido Padre, porque llega el momento de abrir tu palabra Pedimos tu dirección, suplicamos que des entendimiento a nuestra mente Y que podamos llevar a la práctica lo que aprendamos En el nombre de Jesús, Amén Amén Muy bien, entonces, sin más, empecemos con el motiva Para el motiva queremos aprovechar la presencia de nuestro amigo El profesor Raúl Sotelo Muy conocido, Pastor Rubén, por sus conocimientos de ciencia y Biblia Así que, imaginemos que el motivo va a ser, tiene que ver con esto Veamos aquí algunos elementos, Pastor o profesor Gracias, Pastor Tengo por aquí un telescopio antiguo de la época de Galileo Galilei En el siglo XVII se perfecciona este invento Que casi nació justo ahí en el siglo, a principios de los años 1600 Y se observa por primera vez, pues, las estrellas, los planetas, de una manera impresionante Lo que se ve a partir de ese instante, nace, pues, la astronomía como ciencia De manera ya oficial, la ciencia de la astronomía moderna Y lo que observa simplemente es la comprobación de las cosas que ya más o menos suponíamos Que se encontraban en el universo Los científicos que revisaron, como Galileo y Isaac Newton Ellos, cada vez que observaban, sentían exactamente el poder de Dios Ellos se maravillaban de la creación de Dios Ellos no dudaban, ellos al observar las cosas bellas del universo Ellos no pensaban que esto era hecho solo Se hicieron solas, sino que Dios los hizo Así que eso se confirmaba 400 años después, el hombre crea, inventa ahora un super telescopio Ustedes lo conocen Este es el famoso telescopio espacial Hubble Aquí le traigo una réplica muy bonita Y este telescopio pues trae, ha tomado imágenes bellísimas Como ustedes pueden ver en las pantallas Las nebulosas, las constelaciones, las galaxias, los planetas, los cometas Gracias a este maravilloso telescopio creado por el hombre Esa es una réplica, digamos Esta es una réplica exacta del modelo del telescopio Que de paso es el modelo de un telescopio newtoniano Que lo inventó Isaac Newton Y este es el modelo galileano Que lo inventó Galileo Galilei Y los dos pues se asombran Se asombra ahora la astronomía Esto es cuando vemos de manera macro Pero también de manera micro Porque casi a la par, casi juntos Se desarrollan también los microscopios Lo que ven los microscopios Lo que ven los microscopios y los macroscopios Son simplemente confirmación de una mano creadora maravillosa ¡Wow! ¿Qué le parece, profesor Rubén? Extraordinario, ¿no? Más o menos, ¿cuál es el tamaño natural del telescopio Hubble? El Hubble mide como un bus de autobús de escolar Así de grande es Son unos, digamos, unos 12 Y tiene un lente de dos metros Dos metros de diámetro Eso permite ver cosas bellas Como estábamos mostrando en pantalla Quería, en mi ignorancia, quería ver algo Pero no veo nada, ¿no? Hay que enfocar, hay que enfocar Y hay que salir afuera, ¿no? Ya que es tremendo Es como un ojo poderoso, ¿no? ¿Y acá en Lima es posible? Porque Lima siempre anda nublada, profesor Sí es posible en Lima Gracias a Dios La luna se puede ver Frente al mar También es un buen lugar Donde se puede hacer observación ¿No? Con telescopios, con equipos O sea, eso es una réplica Del que tuvo Galileo Galilei Sí, es un telescopio similar Como ustedes ven Sencillo Un tubo, ¿no es cierto? Un tubo con dos lentes en los extremos Un lente en la parte principal Principal y en la parte posterior Ahora, dicen que Galileo en realidad no fue el inventor Sino que lo copió de un holandés Él lo perfeccionó Exactamente, profesor Él lo perfecciona Esto fue inventado por unos holandeses Que están en disputa Quien es el verdadero creador Pero Galileo pues lo toma Y lo aprovecha para observar Él es el primero, eso sí Que levanta el telescopio al cielo Porque los otros solo lo usaban para mirar Al costado Claro, porque estoy yo recordando Las películas de piratas Exacto, los piratas usaban Tierra la vista porque ahí Sí ¿No? Sí, lo utilizaban para Era un arma de guerra ¿No? Un artefacto de guerra importante No me equivoqué, pastor Sí, sí Y otros le daban más luz Tal vez para observar Donde no se debe observar Siempre Pierdos vecinos Así es Muy bien Esto no hace sino Confirmar Como bien mencionaba El profesor Raúl La maravilla, ¿verdad? La maravilla de la creación Y cosas que Es impresionante No son fáciles de explicar muchas veces Cuando uno Cuando uno no conoce la Biblia En la palabra de Dios En el libro Que el autor bíblico dice Cuando miro Los cielos Obro de tus manos ¿No? Y él tiene una admiración grande Pero lo que él veía Era los ojos naturales No tenía ni el telescopio Ni el de Galileano Ni el de Hubble ¿No? El de Newtoniano Dice el profesor Sin embargo ahora El ser humano Dispone de elementos Que le hacen ver Un universo todavía más grandioso Todavía más enorme Más maravilloso De lo que a simple vista Podemos ver Si el autor bíblico Con los ojos naturales Podía decir Te alabo Señor Te honro Por lo maravilloso Por lo grandioso que eres ¿Qué habría dicho Por ejemplo David Observando a través De un telescopio ¿Qué habría dicho David Viendo las maravillas Que nos presenta El telescopio Hubble ¿No? Interesante pastor Exacto Esa reflexión Fue la misma Que tuvo Newton Y Galileo Como David ¿No? El salmista Y esa es la reacción Que tiene La primera vez Que yo vi un planeta Con un telescopio Mi corazón Empezó a palpitar Más fuerte Se lo aseguro ¿Qué planeta fue? Júpiter La primera vez No lo podía creer Yo pensé que era Plutón Porque Plutón Tiene la forma De un corazón Dice ahí ¿No? Sí Entonces como le palpitaba Más fuerte El corazón Así que esa recomendación Se la damos Para todos Tener esta experiencia Confirmarla Imagínense El salmo 19 Dice Los cielos cuentan La gloria de Dios Tenemos que Meternos A conocer bien La creación Y también En forma pequeña Micro ¿No? Microscópica También es Confirmatoria Confirmatoria La ciencia Nos encamina A contemplar Las maravillas Que Dios hace Y también A sorprendernos De su grandeza De su poder Sí Definitivamente Podemos utilizar Cualquier Área de la ciencia Los instrumentos Tecnológicos Que hay Y simplemente Van a confirmar El diseño ¿No? La inteligencia En cada cosa Creada por nosotros Muy bien Hemos sido entonces Muy bendecidos Con esta Con este motivo Esta introducción Para adentrarnos Al estudio De la Biblia Para esta semana Nosotros Hemos dividido La lección Vamos Definitivamente A aprovechar La visita Del profesor Raúl Y ver Quizás El aspecto Más de la creación Del cosmos Pero La lección También abordó Temas Que tienen que ver Con el sábado Y con la humanidad Entonces La lección De esta semana Vamos a dividirlo En tres partes Tiene que ver Con Dios El creador El creador Del universo El Dios Y el sábado Y finalmente Dios Y el hombre Que ha sido El estudio Básicamente De la semana Así que De esta manera Queremos Empezar A explorar El texto Dice la palabra De Dios En el principio En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Una de las preguntas Más básicas De esta semana Y seguramente Por las redes sociales Ya nos han hecho llegar Y que en algún momento Hemos hecho Pastor De que creación Está hablando aquí En el principio Dios creó los cielos Y la tierra Y hay un debate Muy conocido Sobre los tiempos Las partes Pastor Rubén Bueno Este versículo Es un versículo Clave En la historia De nuestra civilización Incluso O sea De la comprensión Que la cultura occidental Tiene Acerca de lo que es El mundo La cosmología Occidental Está basada En este versículo Porque nosotros Creemos Que El ser humano Que la naturaleza Que todo Tuvo un origen Tuvo un principio Y justamente La palabra de Dios Dice En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Las filosofías orientales Nos hablan acerca De un mundo eterno Que existió siempre Desde el punto de vista Nuestro Y nuestra cultura Entendemos que Hubo un principio Y esto parte De este versículo En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Si En efecto En la ciencia Justamente Confirma Acaba de confirmar Esto es para Las teorías La teoría de la evolución Específicamente Recién confirma Que el universo Ha tenido un principio Ellos Con la filosofía Y también El materialismo Dialéctico La teoría Materialista Planteaban Que el universo Era eterno Pero esta declaración De que Hubo un principio Para el universo Y que fue hecho Por Dios O sea Es La confirmación Para nosotros Que ellos Recién se den cuenta No tantos Miles de años Escrito Esta declaración Y que ellos Recién se dan cuenta Recién aceptan Que el universo Tenía un principio Entonces Para nosotros Es Algo muy Convincente Para Creer todo eso Porque por ejemplo Uno tenía Hasta en la secundaria Profesor Aquel principio Que decía La materia No se crea Ni se destruye Solo se transforma Y frente a ese principio Un cristiano decía Pero como que no se crea Si yo voy acá Dicen En el principio Creó Dios los cielos Y la tierra Como que no se crea Si Dios Dios dice Que creó La Biblia dice Que creó Los cielos Y la tierra Entonces Desde el punto De vista Bíblico Podemos Concluir Hasta esta primera Parte Podemos concluir En que La creación Tiene un origen Si Ahora Que sucede Profesor Raúl Cuando Vemos En libros En reportajes Y en hallazgos Arqueológicos Este Información Por ejemplo 10 millones De años Se ha encontrado Una Un objeto Una piedra Una civilización Inclusive Un resto humano Que tiene Más de Más de 10 millones Etcétera Etcétera De años Y lo dicen Científicos Con que Quizás Lo calculan No lo sé Pero cuando La Biblia Pasó Rubén Dice que Este mundo No tiene Más de 6 mil años Si Entonces A eso Podríamos Entender Ese Tipo De Datación En años Siendo que También hay Inclusive Denominaciones Cristianas O Religiones Que Consideran Que hay Ese tipo De Años Si Ha sido Tan fuerte El argumento De los De los millones De los millones De años Que ha afectado A muchos grupos Cristianos Pero si se analiza Se revisa bien La datación cronológica Utilizada por la Teoría Evolucionista Tiene de todas maneras Un sesgo Sobre todo Filosófico Más que Científico Porque Los diferentes Métodos Para datar Han Concluido En diferentes Fechas En diferentes Cálculos Entonces ¿A cuál De ellos Vamos Con cuál De ellos Vamos a trabajar Entonces Esa es la Principal Discusión Y la duda Que se tiene Con la datación De las cosas También Los científicos Creacionistas Tienen Una datación De las mismas Evidencias Por decir De un fósil Encontrado En un estrato Supuestamente De millones De años También Se tiene Una explicación Lógica Y científica Esa es parte De la teoría Del trabajo Que se hace Se desarrolla Entonces Se concluye De que Esa capa No ha tenido Millones de años Sino que Esa capa Ha sido enterrada Rápidamente Y descubrimos Que todos los fósiles Están Bien Conservados Y eso Significa Que han sido Rápidamente Enterrados Y cubiertos Y eso Pues da Más Pie A entender Que se trató De un cataclismo Una catástrofe O de Lo que vamos a ver En la cuarta lección No hagamos un spoiler De eso Pero vamos a ir Hablando sobre eso También Solo Mi pregunta Pastor También iba En relación A ese Debate Que También Es muy Conocido Como que La creación Tiene dos partes ¿No? Hay evidencia De eso ¿Se puede Hablar de Una creación En dos partes Pastor Rubén? Bueno Lo que tenemos Son dos relatos Utilizando el texto Lo que tenemos Claramente son dos relatos Me gustaría comentar Brevemente acerca de eso Porque hay un relato En el capítulo 1 Y otro en el capítulo 2 Un relato Del mismo evento ¿No? Por ejemplo En Génesis 1 1 El relato empieza En el principio Creó Dios los cielos y la tierra En Génesis capítulo 2 Versículo 4 Ustedes encuentran allí Estos son los orígenes De los cielos Y de la tierra Cuando fueron creados El día que Jehová Dios Hizo la tierra y los cielos Entonces ahí encontramos El segundo relato El relato Algunos han hecho una diferenciación Y han dicho El primer relato Nos habla mucho De la trascendencia de Dios De un Dios De un Dios que parece Infinitamente lejano Del ser humano Distante Y el segundo relato Parece hablarnos Acerca de la inmanencia En el sentido De un Dios cercano Que es aquel Que moldea Con su propia mano Al ser humano Para infundirle Luego el aliento Y darle vida Entonces Los dos relatos Son las dos caras De una misma moneda En uno El Señor Nos habla acerca Del relato macro Del mundo aquí Y en el otro En el segundo relato Nos habla acerca De los animales Y de la Especialmente De la creación Pero es lo mismo Es la misma creación Es el mismo relato Sí Sí es lo mismo Pastor Es más bien Una ampliación Especialmente De la creación Del hombre Correcto Lo que Significa el hombre Como imagen Y semejanza de Dios Y sobre todo Esta Diferenciación Es para notar Reconocer A un Dios Todopoderoso Y también un Dios Aparentemente Que está lejano Pero automáticamente En el dos Vemos a un Dios Personal y cercano Que se agacha Y forma con sus manos Al ser humano ¿Verdad? Sí, eso resulta Muy importante Porque Nosotros para entender Lo grandioso Que es Dios Debemos tener Cierta distancia Pero luego Entendemos Que Él está Extendiéndonos la mano Y entonces Podemos acudir a Él Y es su amor Sí, entonces La grandeza de Dios Me lleva a la necesidad De buscar a ese Dios Ahora Partiendo de este punto De vista De esta creación De esta inmanencia Y trascendencia Inmanencia O lo lejano Que es Dios Lo majestuoso Lo maravilloso Lo excelso Lo perfecto Y ahora Al vernos a nosotros Y ver que Dios Se acerca Que es también Un Dios de amor Un Padre Dice la Biblia ¿Hay un conflicto En esa concepción De Dios? Profesor En las culturas Antiguas Generalmente Un Dios Lejano También podía ser Un Dios personal Un Dios cercano O como Entendí El hombre De aquellos tiempos Bueno Esa es la parte Distinta Del Dios Bíblico El Dios de los hebreos En realidad Esto tiene que ver Más con la gracia Un Dios todopoderoso Que ahora Se quiere acercar A su creación Minúscula ¿No? Humana Es algo Que a nosotros Nos sorprende Esa es la parte De la gracia Que vamos a empezar A entender Que nos habla La lección Ahora Profesor Este Rubén Y cuando nosotros Hablamos de la creación Majestuosa La lección de esta semana Decía Una palabra ¿No? Era bueno En gran manera No solamente Era bueno Profesor Sino era bueno En gran manera ¿No? Y esa Ese bueno En gran manera Hemos estudiado Que tiene que ver También con perfección ¿No? No solamente Hermoso Era bueno Era la palabra Top Hermoso Sin Sin mancha Casi perfecto Esa es la creación Que Dios Hizo Pero que vamos a ver También en la siguiente lección Fue arruinado ¿No? ¿Hasta qué punto Profesor Raúl Esta Creación Perfecta Se distorsionó ¿No? Esa buena En gran manera Ya no es La buena En gran manera Que Dios creó Mira Primero Para terminar El capítulo 1 Termina diciendo Y vio Dios Todo lo que había hecho Y aquí Que era bueno En gran manera Todo lo que hizo Todo lo que había Todo lo que existía El hombre Los animales El espacio El ambiente Ya El planeta Tierra Y todo lo demás Era Perfecto Como Se refiere Esta parte Del génesis Así que Se puede observar Hoy nosotros Nos damos cuenta Cómo sigue funcionando Ese Ese mecanismo Que Dios deja Para beneficio Nuestro Del hombre Toda la creación Para beneficio Nuestro Perfecto En gran manera La alimentación Nos damos cuenta El día de hoy Que es una maravilla Cómo crecen Los frutos Y las plantas Para nosotros Y en una variedad Más de la que nosotros Consumimos O vemos O nos imaginamos Si supiéramos Todo lo que Dios Nos ha dejado Por ejemplo Para alimentarnos Tanta fruta Tantos alimentos Solamente allí Nos daríamos cuenta Que realmente Todo este mundo Ha sido diseñado Para el hombre En gran manera Ahora Pastor Heysen La palabra bueno En el hebreo Es top Pero top Se usa en diferentes circunstancias Por ejemplo Cuando aparece Eliezer buscando A una esposa Para Isaac Aparece una doncella Que era muy top Muy hermosa Muy hermosa O sea que la palabra top Se utiliza para También la dimensión Estética Hermosura La palabra top También tiene que ver Con un tema Por ejemplo De lo bueno En el sentido moral Bueno Cuando se habla acerca Del árbol del bien Y del mal El bien Es la palabra top Cuando se habla Acerca de estas dimensiones Encontramos entonces Que Dios dice Es bueno Está queriendo decir Hermoso Es hermoso Es espiritualmente O moralmente Adecuado Correcto Un mundo perfecto En todas las dimensiones No solamente que funcionaba Sino que además de funcionar Era hermoso Y además de ser hermoso Era santo Porque esa es la cualidad Que incluye la palabra top También Para concluir esta primera parte Pastor y profesor Entonces Tendríamos No tendríamos Dudas Al decir que Toda esa creación Buena en gran manera Ese Dios Trascendente Inmanente Creó En seis Días literales Todo Así es Bueno No tenemos ningún problema Cuando la Biblia lo dice Porque si la Biblia lo dice Entonces simplemente Nosotros Creemos en aquello Que la palabra de Dios dice Hay diferentes teorías Pastor Hay por ejemplo Algunos que dicen No puede ser un día Cada día equivale a mil años Seguramente Porque toman un texto Que dice Por ahí dice Que para Dios Un día es como mil años Y mil años como un día Entonces Acá dice un día Entonces deben ser mil años Pero se olvidan que dice La tarde y la mañana Un día Entonces la Biblia Claramente especifica Se trata de un día literal De tarde y de mañana De 24 horas Tal como lo conocemos Ahora nosotros Y para recordar Y con eso vamos A la segunda parte De la lección Para recordar Esa creación Maravillosa Extraordinaria Linda Dios El séptimo día No trabajó Por favor Se paró un día Y ese recordatorio Nosotros lo tenemos Semanalmente Y el mundo Lo practica A veces sin conocer Que se trata De un reconocimiento A Dios Cuando se Tiene una semana De siete días Y es porque Desde el relato De la creación Se entiende Y se comprende Que es así Efectivamente Así que ese día Es el día de reposo El sábado El séptimo día Como reconocimiento De toda la creación Que hizo Dios Ahora Científicamente ¿Cómo explican La datación De día De semana Claro, ¿no? De día De este Semana Para la semana No hay una explicación Astronómica Para el mes Sí El mes Está pues regido De acuerdo Al calendario Lunar Aunque se Se sospecha Que posiblemente Puede haber Una Una ecuación Ahí con respecto A la luna Para la conformación De los días De la semana Pero sinceramente Esto viene Directamente Como orden Bíblica El descanso Del séptimo día Porque el propio calendario Entre comillas Lunar Tendría la fase Del cuarto menguante De la luna llena No es cierto Así es Que son precisamente Siete días Pero La Biblia Nos describe El auténtico Origen De la semana A través de La creación Claro Y me parece Profesor Y profesor Que han habido Intentos De cambiarle Las semanas Los días de la semana No me refiero Que una semana No dure siete días Sino diez días Históricamente hubieron Durante La revolución francesa Dentro de todas Las revoluciones Que provocaron Justamente fue esa El sistema decimal Quería también Alcanzar Al sistema Semanal Incluso El día de descanso Así que no funcionó Eso duró Pocos días Es que no puede funcionar El mismo Parlamento francés Tuvo que derogar Esa ley De diez días Semanas de diez días Y fue realmente Una locura O sea El hombre siente Y se siente Ahora El hombre Que tiene que descansar El séptimo día En siete días Es como cuando yo Converso con mis hijos No sé cómo le pasa A ustedes Todos los papás Son diferentes Y los hijos también Y a veces Mi hijo Tiene tantas energías Durante el día Y que llega la noche Papá Yo no quiero dormir ¿Por qué tenemos que dormir? Y le dice Que ahora no le entiendes O no sé cómo No le entiendes Porque yo de grande Yo quisiera dormir Más tiempo Pero No he hecho la prueba Alguna vez En no dormir O no descansar Diario No me estoy refiriendo Al descanso semanal Sino al diario Para ver que el cuerpo Lo necesita Y Dios que nos conoce Nos hizo Sabe que necesitamos No solamente Un descanso semanal Diario, perdón Sino también Un descanso semanal Claro que sí Todos estos mecanismos También asombrosos Que vamos descubriendo En la biología También observamos En la vegetación Que hasta La tierra misma Necesita descansar Entonces Ya ha sido dado Por nuestro Dios Especialmente para nosotros Los hombres Para seguir este ejemplo De laboriosidad De trabajo De creatividad Como fue nuestro Señor En la semana de la creación Pastor Rubén Bueno Solo recuerdo Lo que estaba mencionando De aquellos meses De tres semanas ¿No? Meses de tres semanas Y cada semana De diez días De diez días Entonces estaban De tres días Decían ellos No cambiamos esto Lo que había en el fondo Era un intento De ir contra Aquello que la palabra De Dios Se había establecido Claro O sea una rebeldía Contra aquello Que está establecido Por Dios Pero lo que está establecido Por Dios Es imposible Poder cambiarlo Sin que vengan Consecuencias negativas Sobre la raza humana Pastor ¿Se puede decir también Que el sábado Es como una ley natural? Si nosotros entendemos así El día y la noche Podríamos entender También así Claro No solamente es una ley Moral del sábado Que es una ley Parte de los diez mandamientos Sino que también Tiene que ver Con una ley natural Porque no puedes cambiarlo Como decía El profesor Sotelo Hay gente que Que cada Que cuenta Los siete días De la semana Hay canciones Inclusive Ni siquiera Adventistas seculares Que dan Dan fe De esos siete días Pero que no saben Que el trasfondo Histórico Es bíblico Que está en el génesis Está en el génesis Yo recuerdo Haber de niño Cuando se leían Esos libros coquitos Donde uno aprende a leer Había una Una historia De un niño Que le decía A su papá ¿Por qué Dios No creó El mundo En tres días? Porque así Cada tres días Tendríamos domingo Habría más domingos Para descansar Dice O sea Feriados Pero la palabra De Dios Habla de siete Y que el séptimo día Es el día sábado Para poder reposar Hay un libro De Norman Galley Que se titula El caballo de Troya De Satanás En la introducción De este libro Que tiene mucha ciencia De paso Quizás lo haya leído Dice que el enemigo Justamente Ataca En los tiempos finales A partir de 1844 Con el tema De la teoría De la evolución De Charles Darwin Menciona que El sábado O sea Si el enemigo Destruye el sábado No solamente Destruye Un día de reposo Sino que Lo destruye Destruye La fe cristiana En un Dios creador Tanto así O como Como así Lo entiende usted Este Profesor Si Es que El El diablo Ha utilizado Pues Puede utilizar A gente De la ciencia A gente Muy sabia Inteligente Para querer también Desestimar Con estos Descubrimientos O con sus Teorías Básicamente Lo que dice Dios en su palabra Entonces Uno de los objetivos Es eliminar Pues El génesis En general Desestimarlo Considerarlo Como Un libro Fabulesco O Como leyenda Simplemente Como mito Entonces El día De reposo También O sea Si ellos quieren Pueden cambiar A cualquier otro día Y eso es lo que están Insistiendo En estos tiempos Y ahora cuando Cuando lo colocan Al sábado Como desestimado Están de De una manera U otra También Derribando Todo El concepto O la verdad De un Dios Como creador Porque el sábado Simplemente Lo que hace Es reconocer Nosotros guardamos El sábado Reposamos En el sábado Porque Dios Hizo los cielos Y la tierra En seis días Más el séptimo Trabajó Y dice Bromas El séptimo Reposó Entonces Es un peligro Grande El no considerar El sábado Como el día Del señor Si Y los ataques Contra el día Del señor Vienen En gran cantidad Por ejemplo No se si alguno Ya percibió Que cuando busca En el diccionario De la Real Academia Española La palabra Sábado Lo busca En el online Diccionario Del DRAE Lo que aparece Ahí es Sexto día De la semana Y cuando usted Busca el día Domingo En el diccionario Del Rai Dice allí Séptimo día De la semana Claro En los días modernos Ahora Cuando uno va Al calendario Encuentra que En la gran mayoría De calendarios El día lunes Es el primer día De la semana Lo que quiere Decir que El día domingo Termina como Séptimo día De la semana Hay un ataque Persistente Contra los tiempos Y contra la ley Que además Está prefigurado En la palabra De Dios Ahora A mi mente Viene Lo siguiente Pastor Rubén Cuando yo era Era Todavía no era adventista Era un joven Así Que estaba estudiando La Biblia Me acuerdo que El hermano Que me daba Los estudios bíblicos El instructor De la Biblia Me decía Que el día sábado Es el día de reposo El séptimo día Y me decía Si quieres Ve a tu diccionario Y consultalo Y compruébalo Yo iba a mi diccionario Y efectivamente Decía que el sábado Era el séptimo día Pero ahora Cuando usted me dice eso O sea Que ya los diccionarios Actuales Ya no están tomando En cuenta Lo que Dice la Biblia En el online Del dry Aparece el sábado Como sexto día De la semana Pero hay cosas Que no se pueden cambiar Mira Dos cosas Primero Los días en el portugués En el idioma portugués En el idioma portugués Tú no dices Lunes, martes, miércoles No En el idioma portugués En lugar de decir lunes Dices segunda feira Martes, terza feira Miércoles, cuarta feira O sea Se enumera Los días de la semana Pero cuando dice domingo Dice domingo Y cuando dice sábado Dice sábado Pero cuando es la sexta feira El día viernes Quiere decir Quiere decir Que el siguiente día Del viernes Es el sábado Séptima feira Aunque no le llaman Séptima feira Sino sábado Entonces El propio idioma Miren A pesar De la fuerza Del idioma Que dice Sexta feira O que el sábado Es sábado Después de sexta feira Todo eso Hay un ataque Contra El sábado Porque ese Es un ataque Contra el creador Correcto Y que a lo largo Del tiempo Va Bueno Una mentira Que se repite mil veces Termina siendo verdad En la mente de la gente Pero no es verdad Desde la palabra de Dios Entonces cuando ya Cuando el ser humano Tiene dudas De que Dios Es el creador De todo No solamente Tiene dudas De que Dios Es el creador Del cosmos De la materia Sino también Y la tercera parte Y última que vamos A terminar ya Tiene que ver Con el hombre Con el tema De donde viene el hombre Y ahí existen Teorías De la creación No solamente Del cosmos Del universo Sino también Del ser humano Por ejemplo Que teorías Existen Y cuáles son Sus explicaciones Si Esas son las teorías El origen del universo Sin la Biblia Pues va a presentar Ellos tienen dificultad En explicar En realidad Tener una sola teoría Hay varias En cambio Nosotros tenemos La ventaja De entender Directamente Porque Dios Es el que El que nos cuenta Como Como creó al hombre Entonces Para el origen Del hombre Hay Todo una Para empezar El origen de la vida Hay toda una discusión Donde apareció la vida Se dice que Bueno Ya fue en el océano No en la tierra Pero en el océano En donde Específicamente Entonces Ellos ahora dicen Que fue Sobre la superficie De algunos cristales Ya que los cristales Permiten Un crecimiento Organizado Interesante Pero ahí Se va derribando Cada Postura Que ellos tienen Cada Hipótesis Entonces Así es el hombre Va a ir cambiando Constantemente Y le aseguro Que de aquí A 10 o 15 años Tendrá una nueva teoría De como se originó La vida Y como apareció Al hombre Y todas Al final Van a caer Por su propio peso Pero la Biblia Se sigue manteniendo Porque Es el relato Contado por el mismo Creador Y hace más de 4.000 años Exacto Escrito hace más de 4.000 años Ahora Hay algo que parece Ser evidente Cuando uno observa La creación La naturaleza Es lo que Algunos científicos Llaman El principio antrópico Que quiere decir Que todas las cosas Aparentemente Del universo Apuntan Hacia el ser humano Como la Expresión Más Perfecta De la creación Es decir Incluso aquellos Que pueden creer En el Big Bang Que es una teoría Que explica El origen del universo Si cambia Alguna cosa Si algún elemento Cambia A lo largo De toda esa Cadena De sucesos Entonces Ya no saldría El hombre O sea Todo parece Encaminado En sus proporciones En sus cantidades En el tamaño De sus fuerzas Todo encaminado Para que el hombre Viniese a la existencia Entonces Eso no puede darse Por casualidad Tiene que haber Una mente inteligente Que haya Llevado adelante El proceso de creación Del ser humano Y eso es lo que dice La Biblia La Biblia me habla De un Dios creador De una mente inteligente Que diseñó Todas las cosas Si yo Por ejemplo Tengo en mis manos Aquí un celular Un celular Que definitivamente Es altamente complejo No es verdad Si nosotros vemos allí Tú te puedes preguntar Cuanta inteligencia Se necesita Para hacer un celular Cuanta inteligencia Yo no puedo pensar Que un mono Haya hecho el celular Yo no puedo pensar Que un caballo Que una junta De burros ¿No? De burros Que solo se haya hecho O peor todavía Que solo se haya hecho ¿No es cierto? Que a lo largo De la historia Entonces llegó A hacerse el celular Y sin embargo El hombre Que es todavía Mucho más complejo Que un celular Hay mucha gente Que dice Solito se hizo Si se necesita Tanta inteligencia Como la humana Para hacer un celular Para hacer el ser humano ¿Cuánta más inteligencia Se necesita? Si es El universo Como mencionaba Pastor Está finamente ajustado ¿No? Eso es lo que explica La El principio antrópico ¿No? O sea Está creado Para el sostén Del ser humano Antrópico Significa Enfocado al hombre Centrado en el hombre O sea Que esa sospecha De que Si no hubiese Por ejemplo Una luna La luna La que tenemos Si no fuese esa Afectaría al ser humano Si no tuviéramos el sol A la distancia a la que está Exacto Igual El sol No fuera el que tenemos Afectaría El sistema solar En el que estamos Es un conjunto Preciso ¿No? Ajustado Finamente ajustado Estuviésemos en otro sistema solar Tampoco habría Y esto va siguiendo Y si no estuviésemos En la galaxia apropiada Si no estuviésemos En el grupo de galaxias Si hubiese una pequeña alteración De cualquiera de ellas Ahí nos damos cuenta Cómo Dios nos ha colocado Tuvo que haberlo hecho Está diseñado Es como creer Profesor Que un ser humano Puede ganarse Mil veces consecutivas La lotería Así es O sea Mil veces consecutivas Ah ganó la lotería Perfecto La siguiente La lotería Otra vez La siguiente O sea cada vez O sea porque cada cosa Tendría que pensar lo mismo Claro Que cada cosa Haya sido encaminada Para el ser humano Es que cada cadena de eventos Tenía muchas posibilidades Pero solamente se dio una Que hace posible que el ser humano Puede existir Es como ganarse la lotería Mil veces El libro de Génesis Sin lugar a dudas Nos presenta Las respuestas ¿No? Las respuestas a las preguntas básicas De la vida ¿No? De dónde somos De quiénes somos Quién es nuestro creador O qué hacemos aquí Y hemos visto ¿No? Que Dios es un Dios creador Un Dios poderoso Que es majestuoso Allí Que puede parecer lejano Por su poder Por su majestuosidad Pero que a la vez También es cercano Ese Dios que hizo Todo el universo También es Quien nos hizo ¿No? Y nos hizo De manera maravillosa Nos hizo buenos Todo Bueno en gran manera Sin embargo Pastor Y para ir concluyendo Esta Esta lección El enemigo Y vamos a hacer como Una especie de introducción Para la siguiente lección El enemigo también existe Y hoy por hoy Vemos Que esta creencia Bíblica Es desafiada Ante diferentes ataques De gente que es Científica ¿Sí? Gente que es estudiada Gente que es preparada Y que van argumentando En contra De lo que la Biblia dice Lo que nos revela Simplemente Que el enemigo está También trabajando Para que Se desvirtúe Lo que la Biblia dice Para llevarnos a A otros lugares ¿No? Y la gente no crea Ni entiende Que es creación de Dios Todo depende De la presuposición Con la que empieza Una investigación No hay investigación Sin presuposiciones Las presuposiciones Quiere decir Son aquellas creencias Básicas Que uno tiene Al momento de hacer Una investigación Perfecto Si yo por ejemplo Creo Que la Biblia Es la palabra de Dios Cuando leo la Biblia Voy a tener Un punto de vista Una interpretación De acuerdo a lo que está En la palabra de Dios Pero si yo voy a la Biblia Y digo Dios no existe Y la Biblia es otro libro más Esa es mi presuposición Entonces Las conclusiones A las que voy a llegar Van a ser Completamente diferentes Si yo voy al campo De la ciencia Pasa exactamente lo mismo Si yo veo A la naturaleza Como el producto De la acción divina Entonces Esa presuposición Va a guiar Mis investigaciones Pero si yo voy A la naturaleza Con la presuposición Dios no existe Las cosas se hicieron A sí mismas Entonces Mis conclusiones Van a ser Por otro lado también ¿De dónde partimos? ¿Cuál es nuestro punto De partida? Ese es el punto clave Nosotros encontramos Que la Biblia Y la naturaleza Ambas fueron hechas Por Dios Y por lo tanto No pueden contradecirse Muchas gracias Apreciados amigos Por esta primera parte Hemos sido realmente Bendecidos Pero tenemos Al menos dos preguntas Para reflexionar Y por esto Queremos dar Pase así Al Aplica Paso Rubén Para usted una pregunta Y también para Para el profesor Raúl Y acá tengo las preguntas Dice ¿De qué manera Me ayuda a entender Que Dios Es un Dios Creador De todo A mí como ser humano? Bueno Cuando vamos a la palabra De Dios Claramente Está establecido allí En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Es interesante Mis amigos Que la Biblia No trata de argumentar Sobre la existencia De Dios No trata de darnos Una fórmula Para decirnos Por lo tanto Dios existe La Biblia nos presenta Directamente a Dios Sin argumentar Si Dios existe o no Nos presenta Un Dios actuando Un Dios creando Un Dios Que crea Al ser humano A la humanidad Por lo tanto Nuestro origen Viene de las manos De Dios Tú vienes De las manos De Dios Eres un hijo Maravilloso del Señor No eres producto De la casualidad Por lo tanto Debes conducir Tu vida De acuerdo A la voluntad De aquel Que te ha creado Aquí hay una pregunta Dice ¿Qué nos enseña La historia Del Génesis Sobre la importancia De la mayordomía En la tierra? ¿Cómo podemos ser Buenos administradores De nuestro planeta Y al mismo tiempo Evitar el peligro De adorar A la creación misma En oposición Al creador Que es una tentación Muy real En este tiempo Del ambientalismo Y los movimientos Claro Ahora Nosotros Estamos observando El interés El despertar El De la Nueva generación Sobre la naturaleza Recién están Conociendo La diversidad De animales Que hay En los océanos Y en la belleza De las aves Eso es lindo Es muy lindo Lo que Dios ha creado Toda la biología Nos sorprende Nos asombra Pero hasta allí Lo que nosotros Debemos Desarrollar Y crecer Más Es en el Amor Y temor a Dios Debemos crecer Más en la veneración La adoración A él Porque todo lo que Él ha hecho Es realmente Sorprendente Es muy lindo Cuando vemos Un documental De la naturaleza Pero hay que tener cuidado De no solamente Enfocarnos en esto Hoy la tendencia Es que todo esto Se hizo solo Esto ni siquiera Lo hizo Dios Y vamos a ir Nos quedamos solamente Con este pensamiento De que todo esto Se formaron en millones De años Y no reconocemos No agradecemos A quien es realmente El responsable Y a quien debemos Agradecer Y reconocer En estos programas En estos documentales Yo pienso que Por supuesto Es su pensamiento Pero ellos Deberían reconocer En algún momento Que es El creador Todo este regalo Que tenemos De la De la Ciencia En general Nos demuestra Un creador Y esto también Nos sirve Para nosotros Porque No pensamos Que somos Resultado De un suceso Casual Que hemos Llegado aquí Por nuestra Propia cuenta Y que tal vez Nuestro valor Y incluso Nuestra moral No depende De nadie Pero si depende Nosotros estamos Aquí gracias A Dios Y esa es la Gracia justamente ¿No? Pastor Rubén Yo creo Yo creo Que es propicio Lo que dice El profesor Hay una corriente Una tendencia En los últimos años Con este boom De los movimientos ONGs De valorar ¿No? O revalorar A la naturaleza ¿No? Y también Muchos de ellos Influenciados Por la cultura Oriental La energía ¿No? La madre naturaleza Etcétera Etcétera Hay que ser Muy cuidadosos Pastor Dios Nos manda A ser mayordomos De la tierra Administradores Porque así Lo dice Génesis Que labrar la tierra El trabajo Fue administrar La creación Pero Mucho cuidado ¿No? Con esos pensamientos De la energía De la naturaleza Como La madre Etcétera Etcétera Que también Inclusive Ha calado En los terrenos cristianos O bíblicos De la religión Bueno Hay algunas personas Que acusan Al cristianismo Que por su pensamiento Ha Originado La contaminación Ambiental Y la destrucción De la naturaleza Se acusa Al cristianismo Porque Le dicen Bueno El cristianismo Entiende Que el ser humano Es diferente De la naturaleza Que el ser humano Fue colocado Por Dios Para administrar Porque eso dice La Biblia ¿No es cierto? Entonces Coloca al ser humano Diferente de la naturaleza Eso es Contrario al pensamiento Oriental Por ejemplo En que el panteísmo Hace que el ser humano Sea parte de la creación En que el ser humano Sea Bueno No solo parte de la creación Que también creemos nosotros Sino que sea Uno con la naturaleza Y parte del creador También Y parte del creador Bueno La idea Es toda una cosa La idea del panteísmo Es que no hay diferencia Entre el creador Y la creación Que todo es lo mismo Entonces En realidad Lo que encontramos En la palabra de Dios Es un creador Que delega La administración Y el gobierno De la naturaleza Al ser humano Y que le dice Que debe Administrarla Gobernarla Evidentemente Evidentemente El ser humano Ha Digamos Usufructuado La naturaleza Pero por su naturaleza Egoísta Propia de la entrada Del pecado Ha terminado Destruyendo Aquello que tenía Que cuidar Entonces El problema No es que el ser humano No es que el ser humano Destruye la naturaleza El problema Es el pecado Que le hace al ser humano Destruir Destruir la naturaleza Muy bien Muchas gracias Pastor Propicio Realmente Gracias Profesor Raúl Vamos entonces A la última parte Con las preguntas claves Por eso Estamos aquí ya En el CREA Muy bien Después de Estos Momentos de reflexión También A la luz De la lección De la semana Queremos hacer Todo lo que Hemos estudiado En acciones prácticas Que consejo O que tarea Podría usted dar Darnos Y dar ahí A los que nos ven A la luz De esta lección Una teoría Una tarea práctica Un hecho concreto A la luz De la semana Si yo pienso Que debemos Estudiar La ciencia Desde el punto De vista Creacionista Meternos Cada vez más En conocer Sobre Toda la Parte de la Creación de Dios Y Vamos a Darnos cuenta Junto con La lectura De la Biblia Que está En plena Armonía No sé Si Estoy en lo Correcto Pero Albert Einstein Decía que La fe Sin ciencia Es Coja Coja Y la Ciencia sin fe Es ciega O al revés Al revés A ver Paso ¿Cómo es? ¿Puede decirlo? Si Fe sin ciencia Es ciega Y ciencia sin fe Escoja No debemos Tenerle miedo A la ciencia Cuando la confrontamos Con la vida En realidad Se complementan ¿No? Nos ayudan a entender Y de la mejor manera Si Si Además Dice Un poco de ciencia Aleja de Dios Y mucha ciencia Acerca a él Entonces la tarea es Junto con el crecimiento Que yo sé que Nosotros lo tenemos Del conocimiento bíblico Junto con eso Crezcamos también En conocimiento científico Un libro Que nos recomiende Así A todos nuestros amigos Porque Hemos dicho Ciencia Ciencia Pero Así ¿No? Como para introducirnos Me gustaría Recomendar Un español para todos Nuestros amigos En español Me gustaría recomendar Los programas De Logos TV Que son muy buenos Y de Ilustra Media Que son programas Muy buenos Para nosotros Muy bien Muchas gracias Pastor Rubén De esta manera Para terminar Las preguntas Claves de la semana Bien queridos hermanos Amigos Veamos las preguntas Claves de la semana La pregunta uno dice El primer relato De la creación Presenta a Dios Como infinitamente Alejado de la humanidad Y así Enfatiza su trascendencia Falso o verdadero Respuesta Verdadero Ese es el primer relato De la creación Dijimos que habían dos En Génesis encontramos dos Segunda pregunta El mundo no surgió Por sí solo Sino solo como resultado De la voluntad Y la palabra de Dios Que dice Pastor Geis A ver puede repetir por favor El mundo no surgió Por sí solo Sino solo como resultado De la voluntad Y la palabra de Dios Falso o verdadero Parece que es verdadero Pero la palabra Resurgió Me hace No surgió Ah no surgió Evidentemente El mundo no surgió Solo Sino por la palabra De Dios Verdadero No hubo No hubo De Pastor No estaba seguro De dar la respuesta Pregunta 3 El sábado es una señal Al final de la semana De que el sufrimiento Y las pruebas De este mundo Jamás terminarán Falso o verdadero Que dice el profesor Raúl Repito El sábado es una señal Al final de la semana De que el sufrimiento Y las pruebas De este mundo Jamás terminarán No, no, no Es falso Falso Así es falso Es al revés Muy bien Falso Respuesta Falso Mis hermanos Cuatro El texto bíblico Afirma que Hombres y mujeres Fueron creados A imagen de Dios Falso O verdadero 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 Hay unanimidad Aquí en la sala Verdadero Verdadero También dicen los técnicos Así que la respuesta Es verdadero Vamos con la pregunta Número 5 Y final De acuerdo al plan de Dios Para el matrimonio Hombre y mujer Deben llegar a ser Una sola carne ¿Qué dice? Verdadero Es bíblico ¿No es cierto? Génesis 2 24 Hermanos Espero que todos Hayan tenido un 20 Que es la nota máxima Y les animamos Para estudiar La lección de la escuela sabática Para la próxima semana Muy bien Gracias Pastor Rubén Gracias Querido profesor Raúl Usted va a acompañarnos En las cuatro lecciones O las tres Que quedan ya Así que Vamos a estar muy felices De sus comentarios De esto que nos gusta Pastor Que es La Biblia Pero también Siendo enfocada De varios puntos ¿No? Y qué mejor A través del libro De Génesis Pastor Rubén Estamos entonces Finalizando de esta manera Muchas gracias Gracias profesor Queremos agradecerte También a ti Porque te conectas No te olvides Que este programa Ya está siendo Publicado En nuestras redes sociales Antes de su transmisión Que es el sábado Y te invitamos Y te invitamos A que te suscribas Está apareciendo allí A suscribirte al canal Y activar la campanita De notificación Para que estés enterado De todo lo que pasa Aquí en nuestro canal Adventistas UPS Adventistas UPS En Twitter En Twitter Adventistas UPS También En Instagram En Youtube Y creo que todas Las redes sociales Con el objetivo De que podamos Seguir aprendiendo De la Biblia Vamos a finalizar Este programa No sin antes Orar Y después de la oración Nos despediremos Cantando Discípulos de fe Paso Este profesor Raúl Despídenos En oración Vamos a orar Padre nuestro Que estás en los cielos Gracias Señor Por estar con nosotros A nuestro lado Ayúdanos A siempre Estar percatados De tu presencia Ayúdanos Dios A entender bien Tu palabra Y de manera especial Este libro Tan importante Para nuestra fe Para nuestra creencia Y también Para la defensa Señor De nuestra fe Acompáñanos Padre En estas lecciones Te lo suplicamos En el nombre De nuestro Señor Jesús Amén 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 Si diariamente estudiaré mi lección, con fidelidad, corazón y fe, asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Es el tiempo de vivir en amistad y en mi grupo pequeño avanzar. Reflejando juntos el amor de Dios, podremos ser discípulos de fe. Si diariamente estudiaré mi lección, con fidelidad, corazón y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Muchos en el mundo me estrenó estar, necesitándome el amor de Dios. Siendo un amigo a Jesús, seré un fiel discípulo de fe. Si diariamente estudiaré mi lección, con fidelidad, corazón y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Si diariamente estudiaré mi lección, con fidelidad, corazón y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Seré un fiel discípulo de fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Seré un fiel discípulo de fe. Comencemos con emoción y una grata de traeré. Seré un fiel discípulo de fe.